Casi todo en esta vida tiene un porqué, un motivo, una posible explicación. Un canal que llevaba un crecimiento normal y de repente pegó el boom. Vamos a analizar posibles causas. Vamos a remontar a la cosa de un año, un año un poco más seguramente, cuando el canal de Titán tenía 3.000 suscriptores aproximadamente, y era un canal pequeñito. Vamos a ver qué pasó de aquí en adelante, qué estrategias llevó para pasar de un canal tan pequeñito a un canal, pues ya se puede decir un canal top dentro del sector fitness. Primer vídeo medianamente viral, o por lo menos por aquel entonces, porque le da un canal muy pequeño y le metió 142.000 visitas, que para el canal que tenía, pues fueron muchas. Al final, los vídeos que te hacen crecer de verdad son aquellos vídeos que generan más visitas de lo que suscriptores tú tengas, ¿no? Si tú tienes 10.000 suscriptores, pues los vídeos de Desnil en adelante, 10.000 visitas en adelante, van a ser los que te traigan suscriptores de verdad. Porque las visitas inferiores a ese número, pues lo más razonablemente es que sean suscriptores ya suscritos. Por eso son suscriptores, sí. ¿Qué tiene en especial este vídeo? Bueno, que meta TheGrefg. TheGrefg es un youtuber gamer con 5 millones, por ahí creo que tiene de suscriptores una barbaridad. Y aprovechó el tirón de que él hizo el reto este de las flexiones. No le nominó, aunque aquí da la sensación de que sí, ¿no? Sobre todo en plan porque utiliza las cartas del Crash Royale. Un juego que estaba muy de moda por aquel entonces, seguirá a día de hoy, ¿vale? Pero por aquel entonces estaba pegando el boom. Entonces aquí veo que Titán a la hora de hacer las portadas y bueno, es listo, es listo porque utilizó bien ese recurso, ¿vale? Una portada muy atractiva, hace unas portadas, a mi parecer, bestiales. A día de hoy en YouTube es, pero de sobremanera, muy importante las portadas. Muy importante. Entonces, bueno, pues digamos que usó la triquiñuela de parecer que es un reto personal, cuando no lo es, que ni siquiera le nominó y utilizó pues alguien con mucha repercusión como The Grefg, con una portada muy guapa y utilizando pues lo que estaba de moda en aquel entonces, ¿no? El Crash Royale. Segundo vídeo, medianamente viral. Músculos y mujeres. Encima en un espacio de tiempo muy corto, entre uno y otro. ¿Qué músculos prefieren las mujeres? Vale, aquí, bueno, tema candente, tema con mucho tirón. Al final, lo que opinan las mujeres es un tema súper candente que, bueno, que a la gente en general le interesa. Son vídeos que generan un gran interés. Después de este vídeo encadenó uno mucho más viral, superando el medio y medio de visitas y de la misma temática, ¿no? Un tema candente. Músculos, mujeres y músculos favoritos, ¿no? Fue una entrevista en la calle a chavalas, a mozas, en la salida de un instituto, creo que fue, preguntando que cuál era el músculo que se fijaba más de un hombre, ¿no? O el primer músculo que se fijaban o el músculo que más importancia le daban, así, de primeras de un hombre. Entonces encadenó dos vídeos muy candentes de la misma temática, que viene a ser lo que piensan las mujeres de los hombres o qué es en lo que se fijan, ¿no? Que por lo visto muchos chavales deben entrenar por ligar o les debe importar mucho la opinión de las mujeres. Al final siempre hay mucha fijación entre los géneros, ¿no? Por lo cual son temas candentes que siempre tienen buen tirón, ¿no? Es como la vieja confiable, son temas que siempre generan repercusión, ¿vale? Tiendo en cuenta los pocos suscriptores que tenía por aquella época, esta cantidad de visitas momentáneamente le haría crecer bastante, ¿eh? Vamos a seguir viendo a partir de aquí, bueno, visitas normales, normales, sin despuntar. Siguiente vídeo muy viral, 300 y pico mil visitas, mi transformación natural en dos años. Estos vídeos o este formato de vídeo siempre tienen muy buena acogida, sobre todo si tienes un buen cambio, ¿no? Un buen cambio físico. Vale, siguiente vídeo. Este no fue viral, pero no porque no lo intentase, ¿vale? Por aquella época lo que vienen a ser los spinners y la mierda esta que le encantaba a los chavales estaba de moda, pero a más no poder. O sea, cualquier vídeo de spinners generaba un montón de visitas porque era lo que consumían los chavales. Estaban completamente enganchados. Bueno, este vídeo no fue viral, no fue viral, pero deja entrever las intenciones, ¿no? Las intenciones de subirse a las olas de las modas, ¿no? Era una temática que no tenía nada que ver con su canal, pero intentó meterla, ¿no? Meter esa moda en el canal dentro de la temática, ¿vale? No le salió bien, 9000 visitas, pero la intención huele, ¿no? La intención se nota que es esa, subirse a las modas. Vale, y llegamos al vídeo clave, al vídeo que en mi opinión marca un antes y un después en su canal. A partir de este vídeo yo sí que considero que de manera tangible fue el que le dio el verdadero boom. Sin camiseta, por la biblioteca. Tema muy, 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 muy candente que genera mucha repercusión y luego le metió el famoso y pasa esto. Vale, el famoso y pasa esto, quizás si no eres creador de contenido, pues igual no te suena en exceso. Pero digamos que era una estrategia que se puso muy de moda el poner siempre en los títulos y pasa esto, ¿no? Voy con mi abuela al supermercado y pasa esto. Voy a la farmacia y pasa esto. Voy a comprar pipas y pasa esto. Saco a mi perro y pasa esto. Vale, pues a pesar de parecer una tontería como una casa, el poner en los títulos y pasa esto generaba un montón de visitas. Sí, la gente pinchaba en los vídeos porque ponía y pasa esto. Sí, sí. Y luego veías los vídeos y la inmensa mayoría no pasaba nada o nada notorio. Pero la gente pinchaba. Entonces, un vídeo muy candente con el y pasa esto. Pues, ¿qué es lo que iba a pasar? Pues 2,6 millones de visitas. Vale, el y pasa esto dentro de la comunidad de YouTube ha sido muy, muy, muy criticado. Pero muy criticado. Pero un montón. Yo en lo personal, a ver, tampoco lo veo mal del todo, ¿no? Sí que es cierto que lo haces por lo que lo haces. Pero es que al final te ves en la tesitura, ¿no? El que es creador de contenido se ve en la tesitura de... Es que es muy difícil colocar bien los vídeos. Entonces, te ves en la tesitura a veces de este tipo de estrategias que a veces quedan más cutres, otras no. Yo esto, por ejemplo, nunca lo he hecho, ¿vale? Nunca he puesto en un vídeo y pasa esto. No creo que lo haga. No me gusta, ¿vale? Yo no lo haría. Pero tampoco me parece algo tan criticable, ¿no? Y bueno, en este caso, pues lo que pasa es la reacción de la gente, ¿no? En realidad, pues no, no pasa nada. No pasa nada notorio, ¿no? La reacción de la gente al ver un tío que se quita la camiseta, pues... Pues dentro de la biblioteca, ¿no? Pero bueno, digamos que la combinación de estas dos cosas, un vídeo tan candente más el famoso y pasa esto, pues este vídeo, pues sí se debió colocar muy bien en el algoritmo de YouTube y catapum. Y ya os digo que este vídeo marcó un antes y un después en su canal. O sea, estoy seguro que sin este vídeo, su canal a día de hoy no sería el que es. Bueno, luego este vídeo lo resumo un poco. Es un vídeo donde él, pues, va a una biblioteca donde la gente está estudiando y él también, supuestamente, va a estudiar, que no, que va a grabar, y empieza a quitarse la camiseta, ¿no? Y bueno, se quita la camiseta, empieza a hacer flexiones, empieza a tomarse un batido y tal. Este vídeo te puede generar muchas sensaciones contradictorias incluso, ¿no? Bueno, mucha gente, si vas a los comentarios, vas a ver con los típicos comentarios de vergüenza ajena. Vale, vuelvo a lo del comentario del título. Yo es algo que no haría. Tampoco lo haría aunque tuviera su físico. No es que no lo haga por mi físico, no, no. Es que aunque tuviera su físico, yo en lo personal tampoco lo haría. Ahora os voy a decir una cosa. Para todas esas personas que sienten vergüenza ajena. A mí el vídeo, sinceramente, me gustó. A mí son vídeos que siempre me resultan entretenidos, ¿vale? No te aporta nada en especial, pero son entretenidos. O sea, hacen a menos de ver. Todas esas personas que están criticando siempre vergüenza ajena o que sienten vergüenza ajena de los demás, os voy a decir una cosa. ¿Te podrá gustar más o te podrá gustar menos este tipo de vídeo? ¿Lo podrás hacer o no lo podrás hacer? Pero unas cosas os voy a decir. Gestionar también la presión social. Sí, la presión social. Que no te importe el qué dirán, eso demuestra mucha personalidad. Sí, sí, ya sé que muchas personas solo se centran en lo banal, ¿no? En criticar. Ay, mira, qué flipado, se quita la camiseta y tal. Que vuelvo a repetir. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Te puede parecer un flipado, seguramente. Muy bien. Pero yo soy una persona que me suelo quedar con los aspectos psicológicos, ¿no? Y yo, de verdad os lo digo, ¿eh? Admiro mucho la gente que aguanta la presión social. Que hace las cosas a pesar del qué dirán o de la que le puede venir. Y eso es admirable porque eso forma parte de la personalidad. Y eso la gente que critica muchas veces no se para a pensarlo. Y luego mucha gente que son los que dicen eso, lo de hoy, qué vergüenza ajena, hoy, qué ridículo. Sí, son personas condicionadas por la presión social que no hacen nada en su vida por el qué dirán. Entonces, cuidadito con el que critica así, de vergüenza ajena, ridículo y tal. Y luego eres una persona condicionada por la presión social y no haces nada en tu vida. Y pierdes parte de libertad. Entonces, hay que admirar un poquito más ciertos comportamientos que muchas veces lo haces por un vídeo. O es dramatización y lo estás haciendo a pesar de la presión social. Hay que ver un poquito más allá. Hay que buscar un poquito más allá, ¿eh? Sí. Bueno, pues otra vez, otro vídeo. Casi medio millón de visitas. Utilizando un poquito a The Grefg. Sacándole mucho partido porque realmente, bueno, la sensación que da la portada y el título es que parece, bueno, que va a ser la leche. Luego The Grefg sale como 20 segundos en el vídeo. Tampoco es que le haga mucho caso y, bueno, se cuelga un poco de la imagen de él en el sentido de que es un tío con mucha repercusión. Vuelvo a repetir. No sé si tiene medio, o sea, 5 millones de suscriptores. The Grefg y la dominada imposible. Una portada acertada. Este no es el cuerpo de The Grefg. The Grefg no es así. Vale, entonces, bueno. Bien, vale. Bueno, sí, como que le saca mucho partido al título y a las portadas en ese aspecto, ¿no? Y luego, en realidad, bueno, pues no mucha gente entraría esperándose otra cosa y fue, pues, vio a The Grefg 10 segundos y ya está. Intentó una muscle-up. No le salió y ya está. Ese es el vídeo. Pero la portada promete la hostia, ¿no? ¿Qué son estrategias? Pues bueno, más o menos honoríficas. Pues eso depende de la opinión de cada uno. Vale, y aquí tenemos otro vídeo de medio millón de visitas. La camiseta es lava. ¿Os acordáis de lo que he dicho antes? De la moda del spinner, ¿vale? Que se intentó subir a la ola de la moda del spinner. Pero bueno, el vídeo 10.000 visitas. Pero aquí se subió con mucho acierto. Porque la moda en aquel entonces era lo del suelo es lava. Sí, había una tontería de juego que entre youtubers, de los mozos estos, hacían un juego en el que iban por la calle y uno le decía a otro, el suelo es lava. Y tenían que subirse a un sitio simulando como que el suelo es lava y quemaba. Sí, una tontería como una casa. Pues, YouTube. Sí, 2017. De moda. De moda a tope. Sí, pues aquí Titan fue muy avispado trayéndolo al contenido fitness, por llamarlo de alguna manera, aunque sigue siendo entretenimiento. Y bueno, la camiseta es lava. Y salía él en un centro comercial y cada vez que decían la camiseta es lava, pues se la tenían que quitar. Y salían enseñando el cuerpo y generando pues mucha expectación por un centro comercial. Vuelvo a decir, vídeos de estos que mucha gente criticó diciendo hay que verguenza ajena tal y en mi opinión hay que tener un par de huevos para hacerlo. O sea, sinceramente, yo me quedo con esa parte, con la que hay que tener un par de huevos porque, vuelvo a ver, yo no lo haría. Sinceramente, yo no lo haría. Igual es porque soy más mayor o por lo que sea. Pero yo, a mí, como gestiona la presión social, me parece admirable. Vale. Entonces, digamos que Titan está ahí con la tabla de surf, pasa una moda, pasa la ola de una moda y se sube. Cuando pasa la moda se baja, pasa otra moda, la ola de otra moda, se sube con la tabla y se monta en la ola de la moda. Entonces, aquí sí se montó con mucho acierto porque colocó un vídeo con medio millón de visitas. Y bueno, llegamos al último vídeo que considero el último vídeo viral porque ya a partir de aquí ya se afianzó como un canal grande dentro del sector fitness. Y otra vez tirando de la vieja confiable, generando el hype este con las mujeres. ¿Qué cuerpo prefieren las mujeres? Resultado, nos ponen nota. Van a una playa, él y varios amigos y van enseñando sus cuerpos y las mujeres les van puntuando. Bueno, estos vídeos encantan a la gente, les encanta, les encanta. Y estos vídeos, esa es la vieja confiable, siempre funcionan. Y otra vez, pues eso, un millón, doscientas mil visitas, bestia. Un vídeo viral, viral, viral. Porque además creo que aquí todavía no había llegado a los cien mil suscriptores. Creo que el especial está por ahí delante, sí, está ahí adelante el especial. Por lo cual todavía no había llegado al especial cien mil suscriptores y otra vez un vídeo de más de un millón de visitas. Entonces estos son los vídeos que hacen crecer un canal así, de esa manera tan repentina. Tercera moda, la que se intentó subir. Tercera, hola. El famoso Bad Bunny, ¿no? Una parodia a alguien que estaba, bueno, este día de hoy, súper de moda, ¿vale? No lo coloco del todo bien. Para la calidad del vídeo me parecen pocas visitas, porque es un vídeo en el que, bueno, pues hay un trabajo detrás bestial. Pero como podéis ver, otra vez, la estrategia de las modas, ¿no? Intentando sacarle partido. Luego, después de este vídeo, encadenó dos vídeos con una aceptación bestial, ¿no? Trasplante capilar. O sea, bestial, bestial. Lo que genera esto de interés, ¿no? Supongo que por la novedad, porque es una temática que yo creo que no se había tocado en YouTube o yo por lo menos no la había visto. Vale, tengo que meter un palo, porque si no, no sería yo. Pero hasta ahora, bueno, le pasa esto, el sacarle mucho partido a las portadas, no me parece algo para criticar, ¿no? No me parece mal del todo. Te puede parecer más o menos honorífico, pero bueno, al final te ves un poco en la tesitura de ese tipo de conductas. Pero ya esto a mí sí que no, sí que no tiene, sí que no tiene perdón de Dios. A ver, que tampoco es un drama, ¿vale? Pero en la portada se me cae la placa de los 100.000 suscriptores desde un sexto piso. Vale, y luego te metes y es mentira. Es literalmente una mentira, o sea, es literalmente una mentira. Luego él salió diciendo que bueno, era una broma, que no pasa nada, que cómo se lo toma la gente. Sí, yo entiendo que es una broma. Una broma dentro de un vídeo no pasa nada, la gente no se enfada. El problema es que en la portada está la mentira, ¿no? Está la mentira. Quiero decir, si esto no sale en la portada y luego tú haces la misma broma en el vídeo, la gente no se enfada. Hazme caso que no se enfada, pero si pones esto en la portada para que entren con esa intención, o sea, no hay que contar películas porque esa es la intención, una mentirijilla para que la gente entre. Luego haces la broma y la gente se enfada. Es normal, o sea, es normal. De nada te sirve hacer ciertas estrategias si luego tu canal no tiene calidad, no está sustentado bajo una base de calidad. Sí, porque conseguir vídeos virales, vídeos que llegan a un montón de personas, pero si luego tu canal no tiene calidad, tú no vas a crear una audiencia fiel, no vas a crear un público fiel, porque la gente sí se va a suscribir por inercia, pero luego no van a ser consumidores de tu contenido aunque estén suscritos. Os puedo poner muchos ejemplos de canales con 100.000 suscriptores, 150.000 suscriptores, que luego de media en los vídeos solo tienen 1.000 visitas. ¿Y por qué ocurre esto algunas veces? Pues precisamente por esto, por ser canales que han crecido consiguiendo vídeos virales, pero luego su contenido no era de calidad. Tenían buenos medios audiovisuales, entonces no es contenido de calidad y la gente no lo acaba consumiendo, aunque se queda suscrita, porque mucha gente se suscribe por inercia y luego se queda suscrita y son canales grandes, pero con las reproducciones de un canal pequeño. Entonces, si su canal después de seguir estas estrategias ha seguido afianzado, ha seguido teniendo un buen ratio de suscriptores visitas, lógicamente es porque está sustentado bajo una base de calidad. Eso es obvio. Sobre todo en cuanto a medios audiovisuales, en cuanto a edición, es lo más notorio, a mi parecer, del canal. Y una edición muy buena y con otra buena estrategia que le veo yo. Es una edición para el consumidor habitual de YouTube, ¿vale? La edad que más consume YouTube son los chavales, los mozos, ¿vale? De entre los 8 a los 18 años, más o menos. Estas son las edades comprendidas que más consume YouTube de largo. Si tú quieres triunfar de verdad en YouTube, aparte de hacer buen contenido y tener un poco de suerte y continuidad, necesitas centrarte a esas edades. Porque cualquier canal que tenga muchísima calidad, como sea un canal dirigido a gente de una edad superior a esa, no va a terminar de ser grande, grande en YouTube. Por eso, por eso los canales de gamers triunfan tanto y son los que más ingresos sacan de YouTube. Sí, los canales gamers. ¿Por qué? Porque lo consumen los chavales que más consumen YouTube, la edad que más consume en YouTube. Y eso es imperminable. Entonces, tiene una edición muy buena, centrándose un poquito a esas edades. Es, al menos, lo que he notado yo. Con mucho acierto, porque es una edición muy buena. Y luego, pues, genera una especie de motivación muy banal, que es la que le gusta a los chavales. A los chavales no les puedes meter motivación con una carga psicológica de la hostia, porque no te consumen el vídeo. Lo que tienes que hacer es motivación banal, ¿no? En plan, pues, como la que mete Titán, ¿no? En plan, de dar mi coche, enseñar una vida guay, aparentar mucho más de lo que es, porque eso le motiva. Le motiva a los chavales, sí. La gente ya ha pasado los 30, pues esas cosas, pues bueno, te imaginas que la mitad de lo que pinta es mentira, que exagera, que sobreactúa, y que intenta aparentar más de lo que es. Pero los chavales no, los chavales van con el falo así. Entonces, pues esa estrategia está muy bien usada y eso, pues, obviamente funciona. Resumiendo, resumiendo. Consiguió varios vídeos virales, utilizando temática candente, utilizando alguna estrategia de los títulos, un poquito más o menos honorífica, y sobre todo, que encadenó varios vídeos en muy poco tiempo, ¿vale? Sumado a unas portadas bestiales, o sea, bestiales. Las portadas de Titán son muy buenas. A mí en lo personal me gusta mucho. Me encantaría saber hacerlas así. Lo que pasa es que mis conocimientos de Photoshop son muy limitados. Pero a día de hoy, en 2018, las portadas son súper importantes para crecer en YouTube. Más sumado a que el canal tiene calidad, sobre todo en medios audiovisuales, pues todo eso... Y es la explicación del pedazo de boom que pegó de 3.000 suscriptores a casi 200.000 en súper poco espacio de tiempo. Esto no queda en un contexto como de crítica o con connotación como si fuera una crítica, ¿vale? No, es un análisis personal. El por qué. El por qué, sí. Buscar una explicación a por qué de 3.000 a casi 200.000 en tan poco tiempo. Es buscar un por qué. Puede sonar a crítica ciertas cosas, pero como podéis haber visto, pues estoy diciendo ciertas cosas que están bien y otras que, bueno, pues dejo un poco más ahí la ambigüedad, ¿vale? Pero no es una crítica, es un análisis, ¿vale? Un análisis personal. Pero sí voy a meter una pequeña, entre comillas, crítica, ¿no? El estilo banal de motivador, ¿no? De esto, pues enseña el superdeportivo. Gaon Proud, el Jaguar y todo eso, que a mí eso me parece bien. Mucha gente le parece mal que se enseñen estas cosas. A mí me parece bien, o sea, yo de esos vídeos los disfruto. Yo veo a un tío que se ha comprado en Jaguar y digo, hostia, a ver cómo está el coche. Tío, está guapo, ¿eh? Pues suena bien, ¿eh? Tal, pero a mí eso me gusta, ¿no? A mí eso no me molesta. Lo que sí que veo, y quizás me meto en camisas de 11 varas, ¿vale? Porque al final el poder adquisitivo de una persona, solo lo sabe esa persona, igual me meto en camisas de 11 varas, ¿vale? Pero yo he visto comentarios suyos como diciendo, hace un año no tenía dinero ni para comprarme una cámara buena, ¿no? Y ahora tengo un Jaguar, ¿no? Como queriendo hacer entender que haya superación, ¿no? Motivación banal, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Hace un año no podía comprarse una cámara. Esto es opinión personal, ¿vale? Quizás me estoy pasando porque, vuelvo a repetir, no conozco su situación económica. Pero, bueno, ahora vais a entender por dónde van mis palabras. Decía que no se podía comprar ni una cámara, ¿no? Pero, de repente, no se compró una cámara. Se compró una cámara casi profesional, con un objetivo casi profesional. Para que os hagáis una idea, un youtuber profesional, el famoso este, el de Grefg, se la pidió para un vídeo. O sea, un youtuber profesional de 5 millones de suscriptores que vive exclusivamente de YouTube, te pidió tu cámara, de lo buena que era. Entonces, no podías ni comprarte una cámara buena, de repente te compraste una de nivel superior, no. Lo siguiente, ¿vale? Sumado a un drone, ¿vale? Entonces, y luego, al año y poco, te compras un Jaguar, que no sé si lo has pagado o lo vas a pagar, o no lo sé. Ni tanto ahora, ni tan poco cuando empezaste. Ni no tenía ni un duro para cámaras, y ahora tengo un Jaguar porque he pegado el boom en YouTube y soy lo más guay, ¿no me entendéis? ¿Has conseguido mucho? Genial, está muy bien. Cuenta un poco lo que has conseguido, tu superación, ¿vale? Pero no pintes el antes tan mal cuando seguramente no era tan mal. Para dar más notoriedad al después, está poniendo en la mierda el antes. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho mi análisis, los posibles por qué. Os mando un saludo, un abrazo, y hasta luego.